Y por esa calle vive la que a mi me va Me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues allí a la desánimo Y por esa calle vive la que a mi me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues allí a la desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó No le ruego, eso es lo mejor No me ruego, eso es lo mejor pointadadadadadadadou Gracias.